¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal señores? ¿Cómo andamos? Les saluda el Falta90 con un nuevo video y andamos con el SmokyESAGAMINGTECH.COM.MX-6. ¿Qué pedo? ¿Qué onda loco? Aquí con ustedes SmokyESAGAMING.COM FOR PARTNER. A huevo banda, traemos esta nueva serie que no sabemos cómo se llama, no sabemos ni qué vamos a hacer ni nada, pero pues quisimos hacer algo, ustedes pónganle el nombre, ven a ver el capítulo anterior, está en el canal de Smoky, va a estar, supongo, como video, este, respuesta aquí abajo, para que lo chequen, este, y pues vamos a ver qué pedo. A huevo, este, se trata de no perder. Se trata de mínimo no perder, cabrón. Sí. Mínimo no perder, que dar tablas, cabrón. No hay garantías de que vamos a aparecer así invictos, pero, vamos a hacer lo posible. Puta, que pedo con ese cabrón, güey, como me mato. Loco, que pedo con ese man, cuánto tengo que dispararle, cabrón, no mames. Mira, no mames. Nos están dando chorizo, cabrón. Que pedo, lo que ya nos hicieron bien acorralados. Está un cabrón ahí arriba, güey. Tiro, un... Tiro, papayas, nada, güey. Pero, pero, mames, hombre, si no me estás pegando, tú a mí. ¿Por qué me matas de un tiro y yo tengo que tirar a un chico? No, lag, 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 cabrón. Lag, qué pedo. Mames, que vas fuera, cabrón. Madre, seno. Están quitando ya, cabrón. Ahí está uno atrás, rookie. Puta, cabrón. Llevo 0-3, qué pedo. Nos están quitando todo, güey. Ay, putos. ¿Vamos a decir, los niveles de estrés, güey, que estén más arriba de lo normal? F***, man. Yo no conozco este mapa ni mierda no No conozco este mapa ni vergas Ya nos sacaron un UAB Estamos jugando con parte de un tirante No mames No te engañe Chorice Me están metiendo Mínimo Mínimo Vamos a echarle huevos señores Vamos Como me salen de a 2 Que pendejo La rebote Vamos por Y perdonamos al Alpha F*** Es que aquí el único chance que vamos a tener si nos metemos entre el equipo Solitos así Si esta muy cabrón No mames No mames Le metí como 50 tiros a cabrón Ya mire ese killcam Yo no entiendo este juego Se murió cabrón 7 tiros contra un sniperazo Pero el recibe primero los 7 Se me quedan Pero que la serie se va llamar agarrando estrés en domination Si Necesitando Team en domination No mames Que pe** Creo que mate a mi primer... Mi primer killcam no es el segundo No mames Está yendo muy muy mal Sube como y dispara a la pared Sube como y dispara a la pared Este cara de verga mira Que? Este es Mati disparando a la pared Este ve Se pone a disparar y dispara a la pared Que pedo we Para que putas me te vas a jugar entonces Y hay un lag asquerosísimo cabrón Cuatro líneas Tengo cuatro líneas lag Cabrón yo tengo tres líneas y voy dos Once we Nivel de violada Te vas a cruzar ahorita Victo cabrón Madre Ni siquiera hitmarker da cuando estas pegando Te vas a cruzar Te vas a cruzar Hay un lag tan asquerosísimo Loco yo creo que no estas haciendo alguna trampa Tu crees? No se me... Vieras ahi hay un man disparándole mira Cuanto hitmarker cabrón Mira no se Cuanto hitmarker cabrón te lo juro Si Muéstrales a la gente a todos nosotros con rayas Con cuatro rayas loco Y esa mierda no funciona loco Esa pil mentira eso de que Tienes cuatro rayas eso Chequen cuanto hitmarker no mames we Es Fuck bro Que basura cabrón De las cuatro rayas es una vil mentira Loco Te salen unas pero putas De pelicula cabrón Unas mentiras Y ese helicóptero de mierda Si cabrón Pero no es terminado Preparate Si cabrón Esa mamá Se salieron de nuestro equipo mira Se salieron de nuestro equipo mira Se salieron de nuestro equipo mira Uno se salió Se salió Que cussi No nos vamos No nos vamos gente no hay que agotarnos Que lag cabrón Si es que asco jugar así Alfa Lockdown No se puede jugar a gusto porque todo es el... Alfa Lockdown Tiene que haber el fucking Lockdown Ah fuck No mami estaba atrás de la... El puto muro we Pero bueno van de este pedo Va a ser en vivo completamente Completamente vivo Como nos quitaron B y A cabrón Como nos quitaron B y A cabrón No pero mira... Bueno el de mi equipo si esta... Estan capturando cabrón Fuck Es que si no conoces el mapa lo que puta es Tan asquerosa esta mierda Mira puta men Uhhh Uhhh hay un Sniper ahí cabrón ¿Dónde estas cabrón? No te veo... No me das pinche Smokin Estoy disparando a Smokilla no mami Ay tio ya venceron mierda Solo a mi me siguen esas culeras Securing B Oiiis Chillos Cuidado Pañalazo en todo Va esta al el gol Aguanta todos los tiros que quieras Claro Mira desde donde me matan Es Black Ops 2 con sus conexiones No importa que tenga 7000 megas de bajada Puta madre Es un sniper Y ni siquiera se acercan A capturar nada Estar esperando nada más a que lleguemos Si, no es que si estamos Estamos bien caedados por aquí Solo por aquí pulamos Poder hacer si no nunca Nos están quitando todo Ya, ya, ya maté al de A Pero es que no podemos entrar a B Está Westerl, está atrás Te maté El sniper enfrente Vamos a ver Vamos güey, que pedo con eso Perdí, me perdí, me perdí Güey, pero hasta parece que se van como que transportando No pueden ni caminar, van como que volando Sí El lag inmenso que hay Es una completa Es una completa Mira La caja que no se va a hacer El avión Enseño No se va a hacer No se va a hacer Pero no se va a hacer No se va a hacer No se va a hacer sexto del abarrote espero que les haya gustado dejen en los comentarios si quieren ver más videos de este pedo, el video anterior está en el canal de la Smoky, el siguiente pues ahí va a ser en el canal también y nos vemos en un próximo video, ya wey, estres a full carlo hasta la próxima pura culera